Encontrar el límite aplicando las propiedades. Por ejemplo, si el límite cuando x tiende a 3, de la función fbx, 2x al cubo, menos 3x menos 5, de esa función. Vamos a aplicarle los límites a esta función, los límites, las leyes de los límites. Y la tenemos aquí, vamos a ver cuál de ellas puedo utilizar. Cuando x tiende a 3, veo que se están sumando. Entonces, hay una regla aquí que dice que la suma o la resta de una función de más de una es igual a la suma o resta de ellas, a los límites de cada una por separado. Es decir, que yo esta expresión la puedo hacer así. Entonces, distribuyo el límite en cada uno de esos términos. Es como si el límite estuviera factorizado. El límite cuando x tiende a 3 de la primera función. El límite cuando x tiende a 3 de 3x. Y luego tengo otro signo, otra resta, otra función que se añade ahí. El límite de una constante, pues es la constante. No hay función porque no hay una x, no hay una variable, no hay una letra que me altere ese término. Pues el límite de una constante es la constante, menos 5. Esa otra propiedad que vamos a aprovechar para ponerla aquí, sería la 7, ¿no? Que el límite cuando x tiende a a, bueno, puede ser una función de x, ya que lo puse, igual a a, pues entonces va a ser a. Vamos a reexplicar esto. El límite cuando x tiende a a, de a, pues entonces es a. Ahí está más clarito. Si toda la función aquí es a, el límite, cuando x tiende a a, es a, porque no hay más. Entonces, apoyado en esa propiedad, aquí el límite de 5 va a ser 5. Ya hemos aplicado la propiedad 2, perdón, la propiedad 3, suma y resta. Y la propiedad 7. Vamos a aplicar ahora la propiedad, como aquí tengo, multiplicaciones. Aquí que se están multiplicando los números con esa función. La función es x, aquí, entre x. Aquí vamos a utilizar la función 2, que es la constante. Se saca fuera y se pone el límite a afectar la función. Es decir, aquí se pone ese numerito a multiplicar el límite, como está aquí en este caso. Entonces, yo tengo aquí 2, esto va a ser igual, aquí, igual, esto aquí va a ser igual a, esto va a ser igual a, límite, ese 2 que multiplica a límite cuando x tiende a 3, de, ya 2 lo saqué afuera, sino de x al cubo. Menos, hay un 3 aquí multiplicando, lo saco por la propiedad 2, que dice que si una constante se está multiplicando con la función, la constante multiplica al límite, y el límite se le aplica a la función. Entonces, por esto digo 3, multiplicando a ese límite cuando x está tendiendo a 3, de la función x. Menos 5, que es una constante, ya que no, al cual no se le aplica el límite, porque va a generar la misma constante. ¿A qué va a ser igual eso? Vamos a usar ahora la propiedad 1, donde está la 1 aquí, que el límite de a, en una función f de x, donde solo participa la x, es igual a que evaluemos la función en a. Es decir, ahora, vamos a ponerlo aquí, que yo voy a introducir donde está la x, voy a colocar a lo que está tendiendo x, que es 3. Recordamos, todos estos límites existen, y por eso podemos hacer eso. Entonces, yo tengo 2 por, por, aplico el límite, entonces, ¿qué hay aquí? x, pero en lugar de x, voy a colocar a lo que está tendiendo esa x, que es 3. 3 al, al cubo, menos 3, que está multiplicando el límite, pero en vez de poner límite, lo evalúo, es x, y x está tendiendo a 3, pues coloco el 3. Entonces, menos, este 5, que es una constante. Ahora, esto va a ser igual a, 2 por, por 3 a la 3, 27. 27, 27, menos, 3 por 3, viene siendo 9, menos, esta constante que no se ha tocado, igual a 5. Ahora, tengo, 2 por, 27, son 54, 54, el producto cede a la suma y resta. Entonces, aquí tengo menos, vamos a asociarla, 9, menos 5, es igual a negativo, o 14. Y negativo 14, más 54, pues 40. Y este sería el resultado de esta expresión. ¡Gracias!